Buenas tardes, mi nombre es Alquimio de Díaz, le hablo de Lexus de West Genda. Le quiero dar la buena noticia que Cardata es la mejor compañía que tenemos que nos asiste, se lo recomienda todo el mundo. Es un gran servicio y espero que todos ustedes lo utilicen porque el banco está satisfecho de la carrera de trabajo. No lo piensen mal, sigan con Cardata que es una excelente compañía y hace un buen trabajo. Gracias.